Llevo ya una hora, hora y pico tratando de recomponerme para hablar con vosotros. Noches como esta me acuerdo de mi padre. Lo feliz que hubiera sido, lo mucho que les habría insultado a todos por hacerles sufrir tanto, pero lo feliz que hubiera sido compartiendo, abrazándose a auténticos desconocidos en el estadio. Esto, esto es grandísimo. No, yo intento explicarlo con palabras, pero no se puede. Esto, el Madrid son emociones. No es lógica, no, no, es una puta locura, una bendita locura. No quieren entenderlo. Siguen creyendo que nos pueden dar por muertos. Hoy Guardiola cometió el error que cometen todos, y es querer sostener un resultado contra el Real Madrid. Pensar que vas a poder aguantar lo que quede antes del pitido final. Y es imposible. Esto es una fuerza universal. Es mayor a cualquier explicación. Es la demostración de que las emociones son más fuertes que la física, que cualquier ley del universo. Es que el partido estaba ganado desde que perdimos la ida. Ellos salieron ya derrotados a pesar de ir al Bernabéu con un gol de ventaja. No había un puto madridista que no estuviera convencido de que lo volveríamos a hacer. Es, ya os lo dije hace un par de vídeos. El Madrid ha conseguido, si hay algo más importante que creer en uno mismo, es que los rivales y el resto de la humanidad crea en ti. Crea en tus posibilidades. Y estén convencidos, incluso más que tú, de que lo vas a lograr. De verdad, intento buscar palabras, emociones, algo que pueda describiros lo que se siente ser madridista. Casi preferiría hacer este vídeo para los que todavía no sois madridistas. Yo creo que viendo esta temporada, muchos de vosotros os estáis preguntando por qué no sois madridistas. Hay mucho anti, mucho odiador, que viven del odio. Pero el Madrid es amor. El Madrid es un sentimiento positivo. El madridismo es vivir en una constante pasión. Es algo que no se puede definir. El que trate de definir lo va a encontrar en la explicación a todos los misterios del universo. ¿Por qué es así? Parece exagerado, pero es que no se me ocurre otra cosa. ¿Cómo podéis explicaros que llevemos tres eliminatorias de Champions haciendo lo imposible? Si es que esto solo se logra porque estás loco. Nadie en su sano juicio pensaría que el Madrid puede hacer estas cosas. Pero es esa fuerza. Es la fuerza del corazón que decía Alejandro Sanz, supongo. Es la fuerza del escudo. Ya es que todo parece, no sé, hasta un meme, ¿no? Parece ridículo tener que repetir estos mismos mantras. Pero vosotros le encontráis otra explicación. La única y verdadera es que el fútbol, como la vida, no es algo que se pueda explicar solo desde cálculos algorítmicos y matemática. No es algo que se pueda definir solo con lo que significan las cosas sobre el papel. Sobre el papel hubiéramos perdido en cuartos. A lo mejor hasta incluso no hubiéramos pasado a la fase de eliminatoria si nos hubiéramos quedado en la fase de grupos. Esto no funciona así. El madridismo es la vida. Es la vida misma. Es estar... ¿Cómo? ¿Cómo os lo puedo contar? Todos esos partidos que mi padre me llevaba al estadio. Todo ese esfuerzo por querer compartir conmigo la pasión que él sentía por estos colores. Todas las lecciones de vida que nos da este equipo. La gente se empeña en creer que el madridismo es ser aficionado a un equipo de fútbol. Es, bueno, pues de vez en cuando disfrutar de un espectáculo, un entretenimiento o más, una vía de escape para olvidarse de los problemas del día a día, de la vida, de la política, del trabajo, de los insabores que te puede ofrecer el destino. Pero no es así. Es un manual de supervivencia. Es un manual de vivencia, más que de supervivencia. Es comprender que hay cosas más grandes, que hay cosas que superan la comprensión humana. Os puede parecer exagerado, me da igual, podéis decir, ya está este imbécil aquí, soltando su perorata. Pero no es así. Pensadlo vosotros, cada uno vuestra circunstancia personal particular. Como estas noches os pueden servir, no sólo porque queden grabadas en vuestra memoria, como una hazaña del equipo por el que sentís simpatías. Todos los madridistas participamos de esto, no es un logro del equipo, no es una gesta heroica. Es una fuerza superior a todos, pero de la que todos participamos, de la que todos podemos estar orgullosos. Sentirse madridista va mucho más allá de lo que creéis. No sé, yo quisiera que todos pudieseis compartir este tipo de emociones, porque si la vida merece la pena, es por las emociones que uno puede llegar a sentir. Y os puede parecer trivial que uno se sienta así, con una gesta deportiva, pero es porque os quedáis en la superficie. Esto no es una gesta deportiva. Esto es una lección de vida tras otra. Un aprendizaje continuo de cómo puedes ver a otros como ejemplo y transmitir ese ejemplo tú también a la gente que te rodea, a tus hijos, a tus conocidos, a tus compañeros de trabajo. A esos incluso que se burlan de cuando lo pasas mal, si el equipo no da la talla, afortunadamente no suele pasar. O peor, que no comprenden lo mucho que te puede llegar a emocionar. Pensadlo vosotros, hacer un examen interior. Y tratad de juntar el madridismo, las gestas del equipo, con vuestras vidas, con los pequeños detalles del día a día, con no dejar nada, darlo todo siempre, vivir con la máxima intensidad posible, cada minuto de vida. Es más, en esta época que vivimos, deberíamos apreciar la vida como un regalo incalculable y maravilloso. ¿Y cómo demonios vas a desperdiciarla sin vivirla con intensidad? Ya mañana trataré de hacer un análisis un poquito más sentado, más sosegado. Quizá un análisis uno a uno de los jugadores. Porque también eso te da ejemplo cómo este partido representa la transición de los Modric, Casemiro y Toni Kroos hacia los Camavinga, Fede Valverde, Ceballos Rodrigo. Es también otra lección de vida, es ese pasar de generación en generación. Porque ese es otro de los grandes secretos del Madrid. Ya os hablaré de ello. El cómo sabe transmitir y mantener este espíritu década tras década, sin que se pierda. En fin, madridistas, disculpad si este vídeo os parece un poco ñoño, pero es que no me nace otra cosa. He estado viendo las ruedas de prensa y podría analizarlas y decir, oh sí, tal y cual. O hacer un análisis del partido, pero ahora mismo es que no es eso lo que me nace. No es lo que necesito hacer. Necesito compartir con vosotros este sentimiento. Porque a lo mejor los más jóvenes todavía no lo asociáis de esta manera a todo vuestro pasado, a vuestro presente y a vuestro futuro. En fin, felicidades madridistas, estamos en una nueva final. Vamos a por la catorce. Y sabedlo siempre, no os rindáis jamás. Creed siempre en vosotros mismos. Y nada os podrá parar. Hasta el próximo vídeo.